...el lunes asume ya en funciones Matías Tringler. Bien, y ahí la doctora tiene nuevas perspectivas, nuevos rumbos, pero ahora ya hablaremos de eso. Miremos un poco de lo hecho hasta ahora. ¿Qué balance haces de la gestión de lo que has hecho? Bueno, más que agradecida con la oportunidad que me dieron tanto al Intendente de volver a confiar en mí, Gastón, todo el equipo de trabajo que hemos consolidado. La verdad que yo he estado tres veces en la gestión municipal y en esta etapa siento que hemos consolidado un verdadero equipo con todos los directores de todos los componentes del sistema integrado. De hecho, hemos tenido algunas actividades bien concretas de consolidación de este espacio, como el Comité de Docencia e Investigación del sistema integrado, como las residencias de los equipos de salud del sistema integrado. Hemos armado algunas políticas públicas consensuando todas las áreas, lo del programa nutricional o lo que tiene que ver con inmunizaciones o todo lo de crónicas no transmisibles que no solo afecta a adultos o adultos mayores, sino que la obesidad es una epidemia en los chicos y nos hemos sentado con todos los directores a armar un rumbo a seguir en el marco de una política pública municipal. Y eso me parece que ha fortalecido cada uno de los componentes del sistema. Quizás uno, o naturalmente, uno asocia salud a los hospitales y también por la envergadura del tamaño de recursos humanos y de servicios. El Hospital Ramón Santa Marina siempre se llevó la mayor mirada y nosotros fue un desafío que cada uno, con su competencia específica, pero que podamos dar respuesta a todos los directores con todos los componentes. Entonces, cuando se tomaba una decisión pensábamos más allá de ese director y esos trabajadores, sino transversalmente como sistema integrado de salud. Claro que creo que desde la creación justamente de ese sistema integrado de salud pública se le ha dado mucho más fuerza también, por lo menos públicamente, a lo que tiene que ver con centros de salud y salitas de distintos barrios, ¿no? Que la gente antes, muy pocos tenían o conocimiento o accedían a él o simplemente se dirigían hacia el hospital, como decías. Se le dio como más fuerza para descentralizar. Totalmente. Bueno, ahí en la, perdón, cuando fue directora de atención primaria, Sandra le dio ahí un impulso muy importante. Y una presencia también, digamos, tuviste antecesores que trabajaron muy bien, pero también vos le diste una impronta importante. Y sí, bueno, ahí yo seguí siempre teniendo mi corazoncito. Reconozco que no fue fácil pasar de directora de salud comunitaria, que así hicimos la transformación a vicepresidenta. Y siempre, bueno, este año articulamos muy bien con Miriam. Es muy complejo lo territorial. A veces uno dice, bueno, la complejidad está donde están los mayores aparatos. Y en realidad el territorio, los barrios, tienen muchísimas complejidades porque son muchos problemas juntos. Hay mucha necesidad, ¿no? Sí. Y, bueno, es donde la gente vive y donde la gente sufre y quiere buscar respuestas en su barrio con los equipos de salud que trabajan en cada uno de los barrios. Y muchas veces los profesionales de los barrios, por lo menos a mí me pasa haciendo notas en distintos lugares que la gente va en busca de algo, por ahí tiene una cuestión, no sé, busca un gastroenterólogo, pero termina siendo psicólogo de esa persona porque a su vez tiene otra cosa y lo ayuda y le hace un puente, un nexo para que se comunique con otro profesional por otras cuestiones familiares. Y es como que es mucho más abarcativo que simplemente ir a un gastroenterólogo. Por eso en los barrios hay médicos de familia, médicos generalistas, que es una especialidad que a veces, bueno, yo soy médica de familia y a veces la gente me dice que sos clínica. Bueno, no, es una especialidad con una residencia, es una especialidad que tiene cuatro años de formación y donde uno es especialista en la familia, la familia en toda la etapa del ciclo vital familiar. Entonces uno controla un embarazo de una mujer, un embarazo de bajo riesgo, se controla en el barrio, atiende ese bebé recién nacido, después del mes, el primer mes lo ve en la natología en el hospital y uno articula ahí los seguimientos y después se sigue en el barrio y después ese niño se hace adolescente y se hace adulto y se hace adulto mayor y se sigue atendiendo en el barrio. Es el médico de pueblo, digamos. Anteriormente lo conocíamos, él atendía a toda la familia y a todos y ahora eso quedó como médico de familia. En algunos países, bueno, en Inglaterra tienen el GP, el General Practitioner o en España el médico de familia o en Cuba el médico de familia, bueno, un montón de países desarrollados. Brasil transformó bastante su política pública con la salud de la familia, con médicos de familia. Entonces es un médico preparado para la mayor complejidad que sucede en el barrio. A mí no me gusta hablar de baja complejidad porque es esto que yo decía, a veces lo complejo no pasa por un aparato o una operación, sino por atender una situación de violencia, maltrato, con obesidad, diabetes y un chiquito recién nacido con problemas respiratorios. Está la doctora Sandra Fraiferé, todavía vicepresidenta del sistema de salud. Bueno, ahora vamos a hablar de tus nuevos pasos, pero ¿qué cosas crees que todavía falta hacer en el sistema de salud o qué cosas crees que, bueno, quienes siguen en los cargos o quien te va a reemplazar van a tener que hacer, no solo desde la presidencia, sino desde la presidencia y de ahí para abajo, todo lo que falta por hacer en el sistema de salud? Que, como siempre decimos y como siempre nos dicen, comparado con otras realidades, es maravilloso lo que tenemos, pero estando adentro sabemos que falta muchísimo. Sí, acuerdo con eso. Uno se compara en indicadores duros, mortalidad materna, mortalidad infantil y somos de los mejores de la provincia y del país. Pero uno estando adentro quiere seguir mejorando. Creo que hay que profundizar y consolidar algunos cambios que están sucediendo. El SAME, que es algo nuevo de este año, hay que consolidarlo, hay que conseguir médicos para todos los días de guardia. ¿Los fines de semana están saliendo médicos? Los fines de semana están saliendo médicos. Y ahora se incorporó una médica más, o sea, de a poco van llegando. Pero hay que consolidar también la manera de trabajar el SAME. El SAME no es solo que el médico salga en ambulancia, sino está toda esta sistematización de los radiooperadores, de las preguntas que hacen para poner si es código rojo, verde o amarillo. Bueno, hay muchos funcionamientos. ¿Y qué falta de eso? Primero andar, seguir andando. Ahora estamos elaborando un documento de un manual de funciones de cada uno de los integrantes. Eso, estamos todas las partes abocados a ese manual de funciones. Y bueno, creo que va a terminar de funcionar cuando haya médicos todos los días en todas las guardias para poder salir en la ambulancia, que el número de salidas ya lo justifica. Y la complejidad de las salidas ya lo justifica. Perdón, Paula. ¿Falta todavía, digamos, creen ustedes, a ver, que el sistema esté como más lubricado a partir del llamado que se recibe? No, eso está bien aceitado porque ya había la emergencia en Tandil, también antes del SAME funcionaba muy bien sin médico. Los enfermeros tienen una calidad impresionante. Los choferes tienen toda una capacitación y pueden atender también acompañados con el enfermero la primera, y de hecho así ha sucedido en accidentes muy grandes. Así que me parece que en eso está aceitado. Pero bueno, la incorporación del médico y todo el resto de la logística que propone Provincia, eso me parece que hay que consolidarlo. Sandra, sabemos que particularmente sos una persona muy comprometida con lo que haces, le pones mucha garra y el cuerpo, y a veces te han molestado algunas situaciones que sucedieron, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con accidentes de tránsito que llenan el hospital, pero se han dado esporádicamente, no es que siempre suceda esto, por ejemplo, cuando no hay más camas, las críticas que has recibido particularmente por eso, por las demandas del hospital. ¿Esto es real y es concreto? ¿Se va a ir profundizando la demanda de camas que no alcanzan? ¿O se da simplemente por cuestiones de la vida y que en un día hubo varios accidentes, se llenaron pero luego se vacía? ¿Cómo te sentís frente a todas las críticas que tuviste también? Sí, sí, he tenido críticas no bien fundadas, que bueno, yo lo expresé en su momento, que dijeron algo en este espacio del diario, el eco del oído agudo, que a veces quizás tenga que agudizar un poco más. ¿Vos hablás del colapso? Ah, no, el tema del viaje. No, del viaje, del viaje, que a ver, jamás haría eso porque eso es corrupción. ¿Por qué no sale una aclaración de eso? Muy light, muy... ¿No te conformo? No, no, hubiera por ahí esperado otra cosa. Pero bueno, acepto a alguien, un compañero de ustedes me decía que eran las reglas del juego, y bueno, yo lo que decía que yo no juego en esto, un poco esto, uno pone la vida y el compromiso y la idoneidad y la honestidad que uno asume este cargo con que a mí me parece que en esta gestión municipal, por lo menos en salud, todos mis compañeros son muy honestos, mis compañeros de trabajo. Me parece que eso es un valor desde el presidente, que cada gasto lo mira y lo observa, hasta cada uno de los directores. Y me parece que eso fue una fortaleza también del equipo, porque uno trabaja tranquilo, uno firma, la verdad que trabajando con Gastón es muy prolijo y muy honesto. Entonces, también fue en ese sentido una tranquilidad trabajar así. Pero en esto que, más allá de que yo no viajé, haciendo uso de gastos públicos, y bueno, dice ahí la aclaración en el Face, lo que vos decís es que la Organización Mundial de la Salud dice que para cada cantidad o cierta cantidad de habitantes tiene que haber cierta cantidad de camas en terapia, y Tandil y el hospital dan respuesta según los números de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que en algún momento colapse, sí, puede ser, pero estas camas son las camas de terapia intensiva para la ciudad de Tandil. Lo que sucede es que, a veces uno cuando mira lo puntual en ese día que está saturado, hay algunos pacientes que no son de Tandil, que son de la zona, que bueno, también por la complejidad que tiene Tandil, vienen a buscar respuesta acá. Vos hablabas de la Organización Mundial de la Salud y los números, que seguramente, obviamente, debe ser así a nivel mundial. Ahora, Tandil, como bien vos planteás a partir de esto, tiene sus particularidades. ¿No tendríamos que adaptarnos también a esas particularidades? Por ejemplo, que viene gente el día de mañana, y se está peleando por eso, se regionalizará el hospital. Pero mientras tanto, no tendremos que adaptarnos también porque viene gente de afuera que obviamente no le vas a decir, no le podés negar una cama. Ahora va a venir uno de Tandil y por ahí está colapsado el sistema. Más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial, ¿no deberíamos adaptarnos a las particularidades de Tandil? Sí, pero igualmente, o sea, el promedio de ocupación de cama en terapia es acorde a ese número de camas. O sea, no estaríamos... ¿Cuántas camas hay, Sandra? Hay siete camas. Siete camas. ¿Y cuál es el promedio de ocupación? Y anual, porque hay momentos en donde todo el verano, porque hay muchísimos más accidentes, que, bueno, es una de las líneas a seguir trabajando el tema de los accidentes. Bueno, verano, accidentes, invierno, otro tipo de patologías que también, digamos, es como que casi siempre están ocupadas. Sí, pero digamos que un 60% de las camas están ocupadas. ¿Promedio anual? Promedio anual, de terapia, sí. O yo tenía información que era mayor. No, están ocupadas 3, 4 camas casi siempre. 3, 4 camas casi siempre. Bien, no, no, yo insisto, pensé que, o por lo menos la información que yo tenía era que el promedio anual de ocupación era mayor al 60%. Me habían hablado de un 80%. En el Santa Marina, en el Santa Marina, pero en todo el Santa Marina es el 80%. De internación general. De ocupación anual de camas. En la terapia es un poco menos. Correcto. Es un poco menos, pero es verdad que también como la terapia da claras respuestas, pacientes que quizás van a terapia. Que esto, por ejemplo, está... ¿Ante la duda se va a terapia? Sí, ante la duda y ante previa la derivación. O sea, si está un paciente en terapia, en la guardia, complicado, y por ahí tiene una obra social, que lo correcto es la derivación, bueno, a veces sube. ¿A veces qué, perdón? A veces sube a terapia. A terapia. A ver, no es que es lo correcto, o sea, la derivación, porque el hospital es un ente descentralizado, el sistema de salud es un ente descentralizado y también trabaja con obra social. ¿Y le cobra la obra social? ¿Cómo está ese tema? Sí, sí, le cobra. Porque viste que en un momento el hospital, viste, ibas con obra... A mí me ha pasado de ir a tener una guardia y no me pedían... Esto hace muchos años. Pero yo tenía obra social y le digo, mira, tengo tal obra... No, no, está bien, está bien, no te preocupes. Hace muchos años. Ahora sí se están ocupando de eso. Ahora sí, aparte hay una indicación clara del intendente que así sea el recupero, o sea, da respuesta a todos los tandilenses, porque también hicimos un análisis. En Tandil hay, de los 130.000, 140.000 habitantes, no sé qué dará el próximo censo, tenemos 100.000 historias clínicas abiertas de tandilenses en los últimos tres años. Impresionante. O sea, 100.000 personas en Tandil han pasado por el sistema de salud. Por lo menos una vez. Una vez, exactamente. Y eso lo hemos hecho hace unos meses. Sí, qué buena. Pero además, cortito nada más, la gente muchas veces elige ir al hospital frente a la atención de otros lugares, aunque tenga sobra social, hay buena atención al hospital, prefieren ir al hospital. Frente a la situación de los anestesistas, que cobran y muchas veces no cubren la sobra social, van al hospital. Los accidentes de tránsito son derivados al hospital. Es como que todos son embudos, que todos terminan yendo al hospital más allá de tener una obra social, una prepaga o poder hacer un esfuerzo y pagarlo. Pero termina muchas personas en el hospital. Cuando hablamos de sistema integrado de salud, también es eso, es integrar a la seguridad social, que uno tenga una obra social privada, una prepaga y elija atenderse en el hospital, puede atenderse en el hospital. Está la doctora Sandra Freifer, Vicepresidente del Sistema de Salud, por ahora. Sí, por ahora, porque se va, Sandra, hacia el Ministerio de Salud, ya a nivel nacional, ¿cuáles son tus próximos rumbos? El Ministerio de Salud de la Nación, una dirección nueva a crear, que se va a llamar Dirección Nacional de Salud Familiar y Comunitaria, un desafío enorme, quizás de los más arriesgados que he tomado en mi vida por todo lo que significa. Pero, bueno, conozco al Ministro de Salud, es una persona muy idónea, muy responsable, con muchísima formación, que ha asesorado a muchos ministerios en los últimos años, al Ministerio de Salud de Brasil, en los últimos 15 años ha trabajado él mucho con el Ministerio de Salud de la Argentina, a Uruguay, y entonces, mucha experiencia en salud pública, es un sanitarista, no muchos, creo que el doctor Ginés ha sido otro con ese perfil, pero después han sido con diferentes notas en sus gestiones, pero bueno, no con tanta idoneidad, por lo menos al momento de asumir como Adolfo Rubinstein, como le decimos cariñosamente nosotros. Es una infidencia, ¿no?, pero recién es lindo de destacar, porque Sandra evaluó, lógicamente tiene una vida, tiene familia, tiene todo el Tandil, entonces, frente a las cosas negativas que muchas veces uno hace, dice, bueno, en este listado va a ir todo lo que a mí me perjudicaría, y en este, lo que, y en la parte que pesó más, y es la decisión esta que tomó, dice que es las ganas, ¿no?, y el deseo que vos tenías, y estaba eso, de contra, tres hojas escribía, tres hojas, porque dejo mucho acá, y dejo mucho laboral, afectivo, una tranquilidad de vida que tiene Tandil, versus las ganas, todo el caos de Buenos Aires y las ganas, de un desafío y de algo para lo que me he formado la mayor parte de mi vida, y, bueno, si alguien piensa que puedo ayudar a transformar realidades, que para eso estamos, me parece, los que nos dedicamos a salud pública. Así que tu dirección va al tema de la atención primaria a nivel nacional, ¿qué desafío?, ¿por dónde se empieza a trabajar eso? Y nacional, o sea, hay que ir al norte, a sur, a la situación de... Primero, conociendo el recurso humano en el propio ministerio, y después en cada una de las provincias. En un país federal, uno puede armar una hermosa política pública, pero después para que simplemente hay que trabajar con las provincias y con los municipios. Así que trabajaremos con el municipio de Tandil. Eso está bueno. El no generar, como muchas veces se dice, leyes o determinados dictados detrás de un escritorio, ¿no?, sin conocer las realidades, que es por ahí lo que termina afectando la respuesta después, porque uno cuando lo hace sin conocimiento, hace que no funcione. Por eso también la idea de tu cargo, creo, es viajar todo el tiempo. Sí, sí, espero que todo el tiempo, ¿no?, pero sí, sí. Sí, sí, porque, bueno, yo soy de la creencia, y creo que también por eso nos pusimos de acuerdo con Rubinstein, que el abordaje debe ser comunitario y territorial, para dar respuestas en los barrios a la gente, en lo que sucede. Bueno, los equipos de salud tienen que estar cerca e insertos en esas comunidades donde quieren dar respuesta. Bueno, y eso es un poco la lógica del trabajo, parecido a lo que fue o es el programa de salud familiar brasilero. Es un poco la idea. Sandra, ¿qué falta acá en Tandil? ¿Qué te quedó? Esos ítems, que supongo serán muchos también, pero los principales que decís, bueno, si yo seguía en este rol que tengo ahora, tenía para este próximo año estas cuatro cosas inmediatas, cinco para resolver. Bueno, es volver a poner en funcionamiento la política pública de salud sexual y reproductiva, los consultorios de consejerías, no solo en el hospital, sino en los barrios, obviamente en el marco de la normativa vigente, pero eso, bueno, tuvo ahí una pausa y hay que no solo consolidarlo, sino fortalecerlo en cada uno de los barrios. Me parece que también consolidar el modelo de salud comunitaria y esto de la mano de salud mental comunitaria, que se inició una transición, bueno, el actual, no, dejó el 10, el director Luciano Brasso estuvo como último trabajo en Trieste, que es un lugar donde se cerraron los manicomios y toda la política de salud mental tiene que ver con el inserto, la inserción del usuario, del paciente con padecimientos mentales en la comunidad, bueno, eso también me parece que hay que consolidarlo, esto es un camino que ya viene desde la creación de la dirección de salud mental, pero me parece que hay que seguir consolidándolo. Los equipos en los barrios, quizás haya que nominalizar a la población y poner la población bajo responsabilidad de los equipos, o sea, que esa responsabilidad social que tenga ese equipo con esa comunidad, entonces que no se pueda ir al hospital a quejarse porque no lo atiendan, o al barrio de al lado porque no lo atiendan, sino la responsabilidad tiene que ser de ese equipo de trabajo. Algunas respuestas que, bueno, ahora hemos encontrado teóricamente las soluciones y que se están poniendo a prueba, como son las 200 cirugías de la paroscópica pendiente, que ahora se suma a otra médica full time, una cirujana full time para que se opere a la tarde, se amplió el horario de... Con las demoras de turno. Claro, se amplió el horario de cirugías a la tarde, se arregló con los anestesistas, con todos los equipos, bueno, ahí hay toda una logística que ya se puso en marcha, yo espero que en tres meses no haya más que cinco o seis. Sí, sí, tal cual.